La verdad que bueno, ver todo este paisaje, verlos a todos ustedes acá, la verdad que nos llena de emoción. Llegó el día, tan esperado, decíamos cuánto falta para el 12 de noviembre y bueno, y pensábamos en este día y la verdad que estar acá y verlos a todos ustedes, es más que nada ver a la gente mayor, no se ofendan, no se ofendan a la gente mayor que hace mucho tiempo que no nos veíamos, porque siempre nos cruzamos por el camino ahora a los nietos, así que la verdad que es un gusto verlos después de tanto tiempo. Así que muchas gracias, porque sabemos que no es fácil estar acá, movilizarse, así que bueno, muchísimas gracias por estar. Y bueno, quiero agradecer, antes de empezar, al señor Intendente, que nos acompaña como siempre, siempre está atento a las necesidades que le planteamos, que queremos para la colonia, siempre nos escucha y siempre está haciendo lo que está a su alcance. Así que muchas gracias, señor Intendente, por acompañarnos y por, vuelvo a repetir, y por colaborar siempre con nosotros. Bueno, yo les voy a leer un poquito unas palabras que preparó Sonia, acá, rinconera, las voy a leer yo, pero son de su autoría. Desde hace varios meses, un grupo de nietos y actuales pobladores nos empezamos a comunicar y a reunir para llegar a hoy. De alguna manera, los aniversarios son hitos que nos motivan para pensar, reflexionar y juntarnos. Llamamos fundadores a los autodidicatarios de estos lotes, a los jefes de familia que vinieron como pioneros a poblar y trabajar esta tierra. Ellos decidieron acudir a la convocatoria para afincarse. Muchos habían venido al país con esa promesa que se hizo realidad acá. Pasaron antes por diferentes penurias, como arrendatarios, mano de obra imprescindible para producir. Hay una historia anterior a los 75 años. La nuestra empieza allí, en 1947, con nuestros abuelos llegando. Los recuerdos de nuestros antepasados se entretejen con los propios. No es una simple nostalgia, es un pasado que nos constituye y nos entrega a este presente. No es una historia económica, es una historia personal, familiar y social. Y bueno, tenemos acá a Lautaro Barone, que él es de Salto, por supuesto. Estudió en el Instituto de Formación Docente y Técnica 122 de Pergamino. Y él, para su tesis, eligió trabajar e investigar sobre nuestra colonia. Así que, Lautaro, si te querés acercar, para contarnos tu trabajo. Así que creo que merece un aplauso que un chico joven, que estuvo estudiando, pensó en nuestra colonia para hacer su tesis final y recibirse. Gracias, Lautaro. Bueno, bien. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes, antes que nada. Lo rico de estas familias fue cómo se empiezan a tejer las relaciones. La mayoría viene, construye su ranchito, que incluso en entrevistas todos me decían que era provisorio, dos, tres años, cuatro años, hasta que se recuperasen. Y después pasaban a fabricar una casa, que era la que ordenaba el Consejo Agrario Nacional, que eran unos charlés de tipo carliforniano, digamos. Variaban en cuanto a dormitorios que tenían. Y bueno, y daba la posibilidad que todos más o menos tuviesen el mismo modelo de casa, digamos. Entonces no había como una diferenciación, más allá que algunos tardaron más tiempo o menos tiempo en poder llegar a esa casa. Para ir concluyendo, para no aburrirlos demasiado, el último capítulo yo se lo dediqué, el último capítulo de mi trabajo se lo dediqué a lo que es el sentido de pertenencia, digamos. Y sobre todo, cómo se fue tejiendo ese sentido de pertenencia. Después me empecé a encontrar con gente que le escribía poemas, sobre todo a los hermanos Caramán, que no le paraban de escribir poemas. Y ya habían pasado bastante tiempo que no estaban en la colonia, incluso seguían escribiéndole para los aniversarios y demás. Entonces se me ocurrió, bueno, por qué no, para cerrar, un poema que escribió Caramán, José Caramán, en el año 74. Aparece en uno de los reencuentros, los rinconeros, uno de los diarios que han armado para el reencuentro. Y él decía, me llamó la atención porque él toma esto como un sueño. Él dice, la colonia fue un sueño. Y ahí digo, bueno, pará, porque uno puede decir, bueno, fue un lindo anhelo, uno recuerda bien su niñez y demás, pero ya tratarlo de un sueño es maravilloso, digamos. Entonces, decía, sueño hermoso fue el sueño rinconero, cargado de esperanzas e ilusiones. Fue fecundo armazón de corazones en un mismo y armonioso derrotero. Los años nos cambiaron el sendero, aquellos que no están duermen la vida, bajo un manto de estrellas y de cielo. Y nosotros sentimos el consuelo de ser lo que somos en medida en que fuimos cumpliendo sus anhelos. Así que quería cerrar con esto y, bueno, y agradecer la invitación. Y perdón, perdón por la extensión, pero me pareció que era para comentar un poco, no para que fuera algo tan estructurado, sino para charlar un poco. Y, bueno, y agradecerles la invitación y felices 75 años, Colonia del Rincón. Gracias, gracias. Gracias a vos. Y había cosas que no sabíamos, yo por lo menos no sabía. Así que gracias, Lautaro, eh. La verdad que muchas gracias por haber venido. Y qué lindo, ¿no? Que un... 22 años tenés, no, tenés más ahora. Ahora tenés más. Bueno, pero a los 22 más o menos, que un joven piense en esto, la verdad que fue un orgullo, Lautaro. Bueno, ahora viene la parte... ¿El padre Miguel está por ahí? Sí. Bueno, les cuento que lo que vamos a descubrir ahora es un trabajo de muchos meses. Quiero nombrar a Eladio, que lo vio acá, que está acá enfrente mío, y a Leo Siste, que ahí también lo veo, era ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Un monolito, ladrillos. Eran de la escuela. Acá Guillermo Alessandro se ofreció hacer un monolito con los ladrillos que todavía están de donde funcionó la escuela. Así que, bueno, muchas idas y vueltas. Estarían buenos los ladrillos como parte histórica. Pero, bueno, después de tanto pensar y armar, se decidió hacer este cartel que va a vender. No sé si es cartel. ¿Es cartel? No sé cómo llamarlo, Eladio. Es un cartel de homenaje, un hito histórico, no sé cómo llamarlo. Y Leo se encargó de la diagramación, porque vieron que ahora tenemos que incluir a la tecnología. Porque con Ricardo... ¿Dónde está Ricardo? Ricardo pensábamos los ladrillos y después la tecnología nos llevó a esto. Así que, bueno, ¿qué dices? Tenemos que modernizarnos. Así que, bueno, yo voy a invitar, digo yo, pero en nombre de todo el grupo de organizadores, a que la gente que está presente se acerque, los que tengan ganas, los que quieran, para descubrir este cartel. Y a Camilo Sanloco, que es el último niño nacido en la colonia. ¿Dónde está Camilito? Ah, Camilo, vení. Y bueno, yo veo acá a Don De Lucía, a la Tota Mancinelo, a Juan Clena, a Carlos Molé, Hermelinda Conte, Don Caramán, Subilibia. Los dos hermanos Subilibia que están acá presentes. Esperen que no me quiero olvidar de nadie. La Tota Mancinelo, a la Ñata Buccolini, por favor. Y está Armando Palermo, Osvaldo, Beto Constantini, pero Beto es de Tacuarí. Nos vino a hacer el aguante, Beto, porque somos vecinos. Foto histórica, el hijo del fundador más grande y el más chiquito. Ahora una foto para la posteridad. Camilo Sanloco y Rubén de Lucía. ¿Listo? Uno, dos... ¿Está? Tire, tire. Va. Buenas tardes. A los adultos mayores, siéntanse orgullosos. Siéntanse orgullosos porque ustedes fueron el inicio. Ustedes fueron los que hicieron el camino. Para que después, ¿dónde está el niño? Allá está Camilo. Mire hasta dónde llega lo que ustedes han comenzado. Así que no se sientan mal porque le digan mayores. Siéntanse orgullosos porque gracias a Dios hicieron lo que hicieron y están como están. Y pudieron pasar ahí la trampa esa, porque esa trampa nos la hicieron para nosotros, les aclaro. Ahora quiero verlo, sí. Bueno, siempre es bueno y es necesario agradecer a Dios. Tenemos que ser agradecidos de Dios por todo. La tierra es un don de Dios. La vida es un don de Dios. Todos los trabajos que realizamos son dones de Dios. Y tenemos que ser buenos administradores de esos dones que Él nos ha regalado. Estamos pasando un momento un poco difícil. Pero roguemos a Dios y van a ver cómo las cosas van a pasar y van a salir y vamos a comenzar a caminar de nuevo. Vamos a bendecir esta, no sé cómo le pusieron, placa, cartel, homenaje, recordatorio, todo eso y mucho más que forma parte de la historia. Pero también vamos a bendecir esta tierra para que dé frutos abundantes, frutos abundantes de buena calidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, reunimos gozosos para bendecir esta placa. Queremos unir nuestra alegría y la acción de gracias por tus beneficios. Nuestros sentimientos religiosos nos mueven a reconocer las huellas de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida. Por eso vamos a elevar hacia ti nuestro espíritu agradecido, porque participamos de tu bendición descendente. Te bendecimos, Padre, porque hoy podemos ofrecerte públicamente esta placa recordatorio. Y junto con la alabanza que hacemos también nuestra súplica. Haz descender sobre nosotros, sobre esta tierra, sobre las familias que habitaron aquí, que habitan. Sobre nuestros intereses, sobre nuestros trabajos, la bendición abundante de tu gracia. Para que desde este lugar visible que hoy inauguramos, nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.